Bienvenidos a La Hora que no Existe. Un podcast de Hora 25. Ítalo. Tengo los honores, comienza esto, es media hora de contenido, esta vez musical. Así es, porque tuvimos esta semana en nuestro programa Hora 25 a nuestro excelso Gonzalo Planet, que nos trajo una exposición de instrumentos icónicos que usaron algunos músicos en las muchas últimas décadas, desde los años 60 para adelante, las bandas más importantes de la música chilena. Y en momentos picks de su carrera. En momentos clave de su carrera. También carretado algún instrumento muy hermoso. Realmente hicimos una exposición que podríamos invitar a algún museo, de una galería que, ya que la curatoría está hecha, a llevar a una exposición a este instrumento. Tenemos en esta mesa redonda, en este podcast, Gonzalo Planet, que está acá con nosotros, periodista, colega, columnista. Un placer, un placer. Siempre un placer compartir con ustedes. Y como ustedes dicen, bueno, fue muy emocionante esa columna con todos esos instrumentos. Algunos que todos los hemos escuchado alguna vez. Todos. Y que no son réplicas, son exactamente... Los originales. Los originales, como tú dices, habían unos muy carreteados. Otros muy bien cuidados también, se notaba ahí. Yo agradezco el desgaste. Es como esas heridas de batalla del rock and roll. Qué lindas que son. Cuando se raspan la guitarra, los bajos con el cinturón del músico, por ejemplo. Que dan marca, no sé si te pasa a ti, tú que eres bajista. Pero tú lo usas más arriba, ¿no? Un poco al medio. No tan 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 arriba como... Como el jazzero típico acá. No, no tanto. No tanto. Ahí. No me gusta tanto esa postura. Pero tampoco tan tan abajo. Tampoco... Como es otra estética también. Claro. No, no, no. Como los ramones que lo usan la rodilla, el bajo. Mira, los que estaban bien carreteados era la guitarra de Claudio Narea. Súper. Esa estaba súper, súper carreteada. Y de hecho tenía una marca de una caída, que ahí como conversamos, una caída del terremoto del 85. ¿Qué fue de todo lo... Porque, a ver, hagamos un resumen cortito. Estaba la guitarra de Álvaro Enríquez de L'Amplac. Estaba un pedazo el set de batería eléctrica de Miguel Tapia en la época del Patián de Piedra. Estaba la guitarra de Claudio Narea. Estaba la guitarra de Múmute. O sea, del Gato al Quinta. De Alturas de Machu Picchu. De ese periodo. Claro. Y teníamos el acordeón de... Carlos Grunewald, que es un músico y arreglador de la época de la Nueva Ola. De la Nueva Ola. De aquella época, sí. Muchas canciones. Grabó con todos. Sí. Y el bajo de Luciano Roja. De Luciano Roja. Y la guitarra que usó Álvaro Enríquez en el Unplugged de los tres. Claro. Así es. ¿Qué fue lo que más te emocionó tener ahí? Y tocar, tomar, así... De repente hasta el ADN se podía sacar y clonar a alguien. Te cachai. Mira, la verdad... Qué buena idea. Qué gran idea. No, todos eran emocionantes. Pero yo creo que la guitarra de Gato al Quinta... Si bien, como ahí conversábamos en el programa, no era una guitarra de él, digamos. Claro. Se la prestaron, pero la usó en un periodo muy significativo. Y ahora es parte de la colección de Los Jaibas. Y era del sonidista de Los Jaibas en ese momento. Era del sonidista. ¿Era quién? Un francés, Dominique. Dominique Stravach. Que él falleció el año 2015. Y colaboró con Los Jaibas desde el año 80, más o menos, hasta bien entrado a los 90. Y trabajó en discos, en shows en vivo. Y claro, se la prestó y después Los Jaibas la adquirieron a los familiares de Dominique. Claro, y está en el video ahí. Estuvo en Machu Picchu mismo. Claro. Ruina. No, así fue increíble. Pero la de Claudio Narea también es impresionante. Son prisioneros, imagínate. Y para qué decir la batería electrónica. De Minestapia, sí. Estuvo ahí golpeando los pads de Pateando Piedra. O sea, imagínate. Fue un esfuerzo de producción. Sí. O sea, podríamos contar por menores. O sea, ahí habría otro podcast entero, entero. ¿Cómo lo hiciste para convencer a tanta gente, Gonzalo? Pero mira, afortunadamente, salvo un par de detalles, fue bastante fluido. Sí. Varios músicos muy importantes las entregaron casi sin preguntar nada. Ay, qué amor. Muy, muy, muy. Qué acto de fe más lindo para contigo, principalmente, y para con nuestro programa. Absolutamente, porque yo, bueno, tú también, Ítalo, tú tocas y tú sabes que no es llegar y prestar un instrumento. No, por supuesto que no. Y sobre todo de esa categoría y con esa historia, porque a mí me carga un poco la palabra histórico, que se abusa tanto esa palabra, esto histórico, esto histórico. Pero tal vez en este caso sí podríamos decir que pertenecen a esa categoría. Piezas de museo. Bueno, les recordamos a toda la audiencia que pueden ir a YouTube, pueden ir a la página de TVN Play, ¿no es cierto? Sí, y también pueden el sábado de la noche después de la película ver de nuevo Hora 25. Claro, y ahí se han encontrado con esta columna de Gonzalo haciendo un recorrido, un repaso por la historia del rock and roll chileno. Así es. Y a propósito de eso mismo, que nos traes tú unos contenidos que se desglosan de aquello, ¿no es cierto? Se desglosan de aquello, porque mira, uno de los instrumentos, el primer instrumento que vimos en la columna fue un acordeón, que tiene más de 60 años, como el mismo año 1960-1961, más o menos un acordeón alemán, Hohner, con el que se grabaron muchos éxitos de la nueva obra. Canciones de Cecilia, de Wildo, Arturo Millán, José Alfredo Fuente, muchos artistas. Y la verdad eso nos lleva a un ingeniero de sonido que falleció hace algunos días atrás. No sé si ustedes han escuchado hablar de Luis Torrejón. Luis Torrejón. Luis Torrejón, él falleció a los 88 años, en una época que él, digamos, grababa en los años 60, cuando había muy pocos estudios acá en Chile, y con técnicas que distan mucho, mucho de cómo se graba un disco ahora. La verdad es que ahora uno puede grabar un disco en su casa de manera muy, muy fácil, y prácticamente sin limitaciones técnicas, limitaciones de ningún tipo en realidad. Incluso es más, incluso sin talento musical. Bueno, bueno, sí, totalmente, y ejemplos sobran. Y te puedes hasta ser millonario. Y empiezan con... Pero lo que hacía Don Luis Torrejón en esa época era un trabajo sumamente manual de cortar cintas. Ah, como en el cine. Como en el cine, claro, cuando tú, no sé, grababas una canción y querías pinchar una parte, se llamaba pinchazo, cuando alguien se equivocaba una parte, hacer otra. Cortar y con tijeras. De hecho, a este señor le decían el rey de las tijeras. ¿En serio? Porque su corte de cinta era prácticamente inaudible. Wow. Había adquirido una técnica de corte, que era, digamos, cortar la cinta no derecho, sino un corte diagonal. ¿Y estos cortes eran para editar? Era para editar, y estamos hablando de ediciones muy básicas. O sea, no era editar... ¿Y lo hacían como en una moviola, igual como en las películas? Mira, se grababa en cinta en ese momento, entonces había una máquina de cinta con unos rollos grandes. Sí, como en la ganagra. Claro, pero una cinta magnética. Ajá. No de cine, digamos, no celuloide, cinta magnética, y claro, la cinta iba pasando. Sí. Entonces, en el momento que querían editar algo, hay que parar ahí. Aquí se hace el corte y había que hacerlo bien, porque también, si no, había que grabar todo de nuevo. Pero qué loco, porque esa cinta, a diferencia del cine, que son fotogramas, tienen fotitos, tú puedes cachar la imagen. Acá no, pues como... No, lo más... ¿Cómo cachar el punto exacto donde había que editar? Mira, lo más cercano que se podía hacer era ponerse unos fonos y mover la cinta sonando. Claro. Y parar en el punto exacto. Claro. Y no equivocarse, porque si no, eso significaba grabar todo de nuevo. Obvio. Y cuando hablamos de este tipo de montaje, estamos hablando de montajes muy básicos también. O sea, no era, por ejemplo, montar una frase de una voz o una frase de un instrumento. Era el todo. El todo. Porque en ese momento, en Chile, en los años 60, no existían pistas de grabación. Había muchos micrófonos. Todo era mono. Todo mono y en vivo. Y todos juntos grabando. Todos monos y todos juntos. Claro. Y la única innovación que existió en esa época, que después se fue... Bueno, con mono me refiero a un audio que no es estéreo. Exacto. Sino que suena exactamente igual en los dos parlantes. Y de hecho, en ese momento, había radios que tenían un solo parlante. Ajá. Un solo parlante. Entonces, a eso me refiero con el mono. A mí me gusta eso de grabar todos juntos. Como sesión en vivo. Fantástico. Y algo que uno tiene que estar sumamente ensayado. Eso te iba a decir, hay que tener carrete. Sumamente ensayado. No desafinar. Claro. Las pifes no cuentan. Claro, claro. No te pifes. Y en los 60 se desarrollaron de a poco muchas innovaciones técnicas. La primera que se hizo era copiar de una máquina grabadora a otra. Que no era exactamente una pista, sino que tú en una máquina grabadora grababas todo y traspasabas el total a otra máquina. Y en el traspaso grababas encima una voz extra. ¿En serio? Una guitarra extra al momento de traspaso. Entonces era como una pista artificial extra. Claro, reproducías como grabar sobre una pista. Claro. Entonces este señor, Luis Torrejón, que falleció, era experto en todas estas cosas. Y de a poco los artistas también le fueron exigiendo más cosas. ¿Quién le grabaron con Torrejón? También una lista enorme, enorme, enorme. Porque el listado oficial de grabación de Luis Torrejón superaba las 11.000 grabaciones. Se puede creer. Entonces, bueno, era una época que en Chile había poco estudio de grabación. Y si Chile ahora está centralizado, se puede imaginar que en esa época aún más. ¿Todo pasaba por Torrejón? Prácticamente todo. El sello Odeon tenía su propio estudio en Santiago. Y el sello RCA, donde estaba Luis Torrejón, tenía ese. Y que prestaba servicio a muchos otros sellos discográficos. Pequeños sellos. Entonces Luis Torrejón grabó a José Alfredo Fuentes, a Violeta Parra. Grabó el último disco de Violeta Parra solamente. Que es las últimas composiciones. Claro. Y que, de hecho, ahí Luis Torrejón tuvo un rol importante. Porque cuando Violeta Parra grababa con el sello Odeon. El sello Odeon tenía una forma de grabar, no sé, como más austera, por así decirlo. Como que los micrófonos y se grababa. Y chao. Y chao. Entonces la voz de Violeta Parra en todos los discos de Odeon. Casamiento negro y todo eso. Suena como más seca, por así decirlo. La voz, los micrófonos y listo. Pero en RCA, Luis Torrejón ponía reverberación. Efectos que se usaban un poco más en la música pop. Ay, me voy a fijar. Yo tengo ese vinilo de las últimas composiciones. Y es de color Violeta. Ah, claro. Qué lindo. Una reedición que apareció hace poco. De hecho, ¿me puedo poner Kiko? Sí. ¿Tal como Kiko? Yo tengo ese disco. Últimas composiciones de Violeta Parra. Dedicado a puño y letra de la Violeta hace mi padre. No, me diga. Y lo tenemos en un cuadro, por supuesto, enmarcado en vidrio. Y me sé, debemos a los ojos verdes de Jorge que han sabido ver por dentro los problemas de la Violeta Parra. Ya, oye, te pasaste con la dedicatoria. ¿Cómo se vinculó? Perdón, quiero saber esta historia. ¿Cómo se vinculó tu padre con...? Mi papá trabajaba en Chilectra en esos años y estudiaba en la universidad en paralelo y le tocó fiscalizar la reina a la gente que estaba colgándose de la luz. Y llega la reina en la carpa. Esta es la Violeta Parra. Y estaba colgada al alumbrado eléctrico. Y se pone a conversar con la Violeta Parra. Estuvieron toda la tarde conversando mucho de política. ¿Burlando el sistema? Pero por supuesto, mi hija, por supuesto que no la fiscalizó. Se hizo muy amigo, le regaló el disco, se lo firmó y está ahí. ¡Qué boni! Bueno, a ver, cierre paréntesis. ¡Uy, pero más o paréntesis! Te pasaste. Te pasaste. Entonces, esos son, bueno, algunos de los artistas con quien grabó Luis Torrejón, pero realmente son muchos, muchos, muchos de la época de la nueva ola. Y de él, de hecho, él siguió grabando. Mira, yo lo entrevisté como hace 20 años atrás. Y me mostró un micrófono, que era un micrófono alemán Neumann U47, si no me equivoco, un tubo así grande, muy bonito. Y me decía que con ese micrófono grababan los años 60. A todos estos artistas, Víctor Jara, Violeta Parra, me decían, este es el micrófono, estaba ahí. Entonces yo le decía a este señor, oiga, pero este micrófono, lo mismo que conversábamos con los instrumentos, debiera estar en un museo este micrófono, usted lo tiene acá guardado en un cajón. Y él me decía, no, es que todavía lo uso. Se le cambia una piecita chiquitita adentro que se va gastando con los años, pero yo todavía lo uso. ¡Guau! Entonces decía, guau, este señor, así la cantidad de historias que tenía. Ahí tiene una pieza histórica. Totalmente. 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 Y me imagino que ahora que falleció, todo eso estaba en manos de su... ¿Y por qué estábamos hablando de Torrejón? Bueno, estábamos hablando precisamente porque, así como veíamos los instrumentos en la columna de música, los instrumentos en general son muy determinantes en el sonido de una canción. Uno puede hacerse una idea en la cabeza de una melodía, por ejemplo, pero el tránsito que tiene esa idea hasta llegar al desarrollo final, digamos, a lo que uno escucha finalmente, pasa por tantos filtros y decisiones. Si uno tomaba otras decisiones, las canciones serían muy distintas a como las conocemos. Un artista, por ejemplo, puede decir, ya, tengo esta idea de la canción, pero la acompañamos con un piano o la acompañamos con una guitarra o un sintetizador. Y se la acompañamos con una guitarra, una guitarra con cuerdas de metal o con cuerdas de nylon. Y cuántas voces grabamos encima. Y esto también, me imagino que corresponde y responde a la época, el momento, ¿no es cierto? El tiempo, el momento histórico, la tecnología que hay disponible también. Absolutamente. Las tecnologías son determinantes también en cómo se van creando estéticas. Por ejemplo, nosotros estamos hablando mucho de los años 60 y tenemos una idea de cómo suenan las cosas en los 60. Suenan algunas medias opacas, pero con mucha calidez. También suenan como muy ricas, pocos micrófonos, pero sin tanta manipulación. Los músicos muy ensayados, como conversábamos. Pero, por ejemplo, no sé, en los años 70 ya empiezan a haber otros sonidos. Por ejemplo, el pedal guaguá. El famoso Cry Baby. El famoso Cry Baby que usaba Jimi Hendrix. Ustedes, me imagino, conocen más o menos el pedal ese. Lo vamos a ver por ahí. No, yo no, a ver, a ver, ¿cómo es? Un pedal como el de las máquinas de coser. Ah, perfecto, sí, sí, sí. Un bloque así. Largo. Largo. Donde cabe un pie talla 43. Ah, mira, ahí tenemos. ¿Cómo? Bueno, ese pedal se creó más o menos, o sea, salió al mercado como el año 67 o 68. ¿Pero ese pedal es el que hace el guaguá? Claro. Exactamente, suena exactamente así, por eso se llama guaguá, porque suena así. Entonces tiene una entrada por un lado, ahí se alcanza a ver en la imagen, donde se conecta la guitarra, el cable, sale, se conecta ahí y por el otro lado hay una salida y lleva al amplificador. Ahora hay gente que se va al chancho y abusa del uso del guaguá. Ah, bueno. Hicieron nombres. Para entender de qué estáis hablando, píntalo. No sé, la música funk. Sí, en el funk. Ah, claro. Puro guaguá. Tal cual. Música funk, puro guaguá. Bueno, mucha psicodelia, la psicodelia de los 60. Sí. Mucho guaguá. Alguien me contaba la primera vez que llegó un pedal guaguá a Chile. Fue como un par de años después que se fabricó, como el año 69. Y era una época que los festivales de colegio eran muy importantes. Claro. Festivales de canción folclórica, festival de canción pop, festival de canción rock. No olvidar que Piedra Roja era originalmente un festival de música interescolar. Claro. Absolutamente, para juntar plata para el viaje a estudios. Los cabros aburridos. Y se montaron en cocción. Del Liceo 11. Solo que no lograron llegar al viaje a estudios después de la cadena. Se agrandó un poco, se agrandó un poco. Tengo una duda. ¿Guaguá es el nombre del efecto y Crybaby el nombre es la marca del pedal? Exacto. Así es. De hecho, el primerísimo primer pedal guaguá es de marca Vox. Perfecto. No dice Crybaby. Es Vox guaguá. Y después apareció la marca Crybaby y bueno, hay muchas marcas que han aparecido después. Y esto vino a revolucionar el sonido de la guitarra en las bandas, en la música. Claro, porque proponía como un cambio muy radical de sonido. Habían otros efectos antes de guitarra. Por ejemplo, hay uno que se llama vibrato. Perdón, el vibrato es la palanca de la guitarra. Hay otro que se llama trémolo. 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 Es el que corta la señal. En realidad la deforma, pero suena como cortado. Corus, Flanger, no sé, hay un montón de deformaciones, pero el guaguá era como muy revolucionario. Y lo que te comentaba de estos festivales de colegio, la primera vez que llegó el guaguá, la gente que vio aquí en el año 69 a una banda de rock tocando con un guaguá, ganaron. Ganaron el tiro, está lo mismo lo que tocaba. Ganaron. Estamos escuchando. Ganaron, guaguá. Guaguá. Y bueno, y así han aparecido también otros artículos como, ya son como accesorios, artefactos incluso. Mira, yo tengo uno acá que les voy a mostrar. Por favor. Está sonando eso. Sí, se llama Stylophone. Pero parece como una radio a pila antigua. Claro, para escucharlo. Ay, pero tiene como un tecladito. Exactamente. El Stylophone tiene como un lápiz que a mi hijo Gabriel le encanta usar. Le encanta usar, tiene un lápiz con el que tú pulsas las teclas. Como ese tecladito y te genera sonidos con, digamos, exactamente igual al que usaba David Bowie en Space Oddity. No. Bowie hace famoso este efecto, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Entonces tiene escalas también. A ver, ¿pero qué hacía Bowie? En una sección de la canción Space Oddity, por el medio, suena una cosa. ¿Sí? Eso es esto. Es algo así, más o menos. Como algo así. Grande voz, güey. Grande voz, güey. Me encanta. Qué bacán. Y tiene un vibrato también, que si lo conectamos así. Claro. ¿Qué inventó esto? ¿En qué año aparece esto? Esto aparece en los 60. ¿En los 60? Ah, ya, es bastante antiguo. Sí, 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 sí. Y es británico. Ya. Es británico. Esta es una reedición, no es una original. ¿Y esto se inventa para la música o alguien lo tomó y lo trajo a la música, lo llevó a la música? Esto se inventó más como una curiosidad. Ya. Y alguien lo llevó a la música. Y si no me equivoco, Bowie fue uno de los primeros, si no el primero al menos, el que lo hizo como más popular. De hecho, hay una reedición de esto que se llama Bowie. ¿En serio? Claro, porque fue de los artistas que lo hizo más... Más popular. Más popular, más conocido. No sé si lo quieren probar. Sí, sí, yo obvio que lo quiero probar. Tócate uno de los de Purple. De los de Purple, no. A ver. No, no me suena. ¿Cómo es? A ver. Se puede tocar hasta para el isa aquí. O sea, es que si logras tener un manejo, puede hacer mucho. Sí, fácil no es. Ahí percutiendo las teclas, Gitalo, en su área. Me encanta, me encanta, me encanta. La buena de los style, ¿no? Qué rico. Está inquisito. No pesa nada. No pesa nada. Qué entretenido. Lo íbamos a usar con Matorral, después usamos otra cosa parecida. Un gran juguete. Pero esta es una reedición. De hecho, tiene una salida, puedes conectarle con un MP3. Y sale la música acá y tú puedes acompañar la música con... ¿En serio? Sí. Ay, qué choy. Sí. Uno podría poner Space Oddity y acompañarlo con él. Y eso usó harto en los 70. Y los 80 son los años de las baterías electrónicas, como la que estábamos viendo. De hecho, esa que vimos ahí en la columna hora 25 también es británica. Una Simmons. Es Simmons de un señor que se llama Paul Simmons. De hecho, ese es su apellido. Y él empezó a desarrollar esas baterías electrónicas en los años 70, en Inglaterra. Y ese modelo que consiguió Miguel Tapia es bien contemporáneo a cuando lo consiguió. De hecho, desde el año anterior. La diferencia de las de ahora es que en esa época esas baterías eran los paneles, los electrónicos, pero los platillos eran acústicos, eran platillos común y corriente. No existía el platillo, ese panel digital. No, no, no. Claro, digamos que los pads que uno tocaba, que son como esos platos hexagonales, en este caso de la Simmons, replicaban el tom, el timbal, había uno para un bombo. Y a medida que fue pasando el tiempo, claro, fueron haciendo otras piezas como esos platillos. Y habría unos platillos que son redondos, así que replican. Incluso me acuerdo, Tapia, haber visto en algunos pedidos antiguos donde sacaba el ladrido del perro del barrio de los que sobran en uno de los pads, los programados. Lo que pasa es que nosotros en la columna vimos como un cerebro, que es donde se almacenan los sonidos y todo eso. Ahí en realidad tú puedes poner cualquier sonido, cualquier sonido. Un aplauso, un grito, no sé qué, y activarlo. Y con el tiempo se han desarrollado, de hecho, dispositivos que no son ni siquiera los pads. Son como una tapa así minúscula que la pones en cualquier parte y golpeas cualquier cosa. Así todo, yo prefiero la batería acústica siempre. ¿Cómo, perdón? Siempre voy a preferir la batería acústica, en cuanto a sonido, golpe, intensidad. Uno le puede dar las intenciones, otra cosa. En el caso de esta batería electrónica, esos sonidos venían grabados, pero también uno los puede pregrabar y activar, digamos, como uno quiera. Son esas dos maneras. Creo que la que tiene Miguel Tapia en ese momento, creo que no se le podían agregar. Ya, pero si en los 80 no tenía ese tipo de batería, está ahí fuera de onda totalmente. O sea, está sintonizado con lo que dictaba la música desde Inglaterra, sobre todo. O sea, esa misma batería que tiene Miguel Tapia, también la usó Prince en esa época. Chilaí. Chilaí. Spandaupalé la usó también la misma, el mismo modelo. Se usó bastante y bueno, después muchos artistas la ocuparon también porque las baterías habían sido acústicas por muchos años, entonces también era una cosa muy novedosa. Claro, seguro. Porque había un lado práctico, como decía el mismo Miguel Tapia, poder sonar bien en condiciones adversas. Yo la enchufaba y ya sonaba bien. Era cosa de ponerle volumen. Claro, pero también había gente que quería experimentar con eso, usar otro sonido. Bueno, Phil Collins tuvo mucho que ver con el sonido ochentero de las baterías. Fue uno de los primeros que a una caja de batería acústica la procesó y la hizo sonar con el típico sonido que uno dice. ¿Para Genesis? No, creo que fue solista. Creo que fue para sus primeros discos solistas. Mira. In The Air Tonight. Ah, para. Clásico, rin, meme. Bueno, de hecho, yo había escuchado que si tú pones esa canción de Phil Collins, In The Air Tonight, en el minuto creo que 2.30. Se te va a hacer el diablo. No, pero si la pones, por ejemplo, antes de Año Nuevo, a las 11.47, con no sé cuántos segundos, y pones play a la canción de Phil Collins in The Air Tonight, exactamente a a las 12 de la noche, suena a Tukul, 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 Tukul. Hoy, todo calza. Que calzan las escenas, calzan los diálogos, calzan las transiciones de cada escena con la música. Nunca lo he hecho, pero no he escuchado esa... Sí, sí, he escuchado. Sí, sí, sí. ¿Y eso habrá sido sin planificar o planificado? No, eso al parecer fue coincidencia total. Mira. Pero aparentemente uno le pone play y logra sincronizar con las escenas. Qué locura. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar del melotrón? Melotrón, sí. Sí, pero no sé qué es. Mira. Tiene nombre como de animal prehistórico. Totalmente. Mira, el melotrón... A mí me suena más como a cosas de los átomos y de la física. Suena como medio químico. Mira, ahí lo estamos viendo. Mira. No lo vayan a tocar. No lo vayan a tocar porque dice, por favor, no tocar. Mira. ¿Qué es este instrumento? Describámoslo, por favor, para la gente que nos está escuchando. Es como un teclado, pero tiene al lado un comando como de antiguo tocadisco. Sí. Y adentro tiene como una suerte de marimba. No, que eso es como un metalófono, una cosa... Mira, el melotrón es un antecedente del sintetizador. Ajá. Un antecedente del sampler también. Ya. Mira, cuando tú ves ahí en la imagen, en las teclas... Sí. Cada tecla tiene atrás esa barrita que tú dices que es una marimba. Sí. Algo parecido a una marimba. Eso tiene por dentro una cinta magnética. Ya. Una cinta magnética. Entonces, esa cinta magnética tiene un sonido grabado. Ajá. Entonces, tú, al apretar la tecla, activas la cinta de grabación. Ya. Entonces, todas las teclas tienen un conjunto de grabaciones que, por ejemplo, puede ser el sonido de una flauta en las distintas notas. Ajá. Que estaban activando en ese momento. Esto es previo al sampler. Es previo al sample. El melotrón alcanzaron a usarlo los Beatles. Y bueno, de ahí un montón de... ¿Y en qué lo habrán usado los Beatles? Los Beatles usaron melotrón en Strawberry Fields Forever. Ah, bueno. Cuando empieza la canción y uno escucha tan, 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 que suena como una flauta o como un oboe o algo así. Sí. Es un melotrón. Ah, mira. Y esas perillas que veíamos en la fotografía alteran la velocidad. Ah. Entonces, tú puedes tocar la tecla y cambiar el pitch, que le llaman en inglés. Sí. Es como la velocidad. En Chile, melotrón han usado los tres. A propósito, teníamos la... La guitarra de... La guitarra... ¿En qué la usaron los tres, el melotrón? La usaron en el disco Fome. Ajá. Porque cuando grabaron en Nueva York, tenían un melotrón real. Ah, ya. En el estudio de grabación de Nueva York. Que no se trajeron a Chile, por cierto. No se trajeron a Chile y lo podían usar. Entonces, lo usaron en la canción Bolsa de Mareo. Mmm. En un segmento intermedio, cuando sale la explosión y baja la canción, tan, tan, se escuchan como unos vientos. Eso es melotrón. Mira. De Fome, el disco del año 97, la canción Bolsa de Mareo. De haber sido muy tentador para los músicos de cada época, cuando aparecen todos estos avances tecnológicos, no usarlos. O sea, ¿qué hacemos eso? Claro, explorarlos, ¿no? Hay que explorarlos, ¿no es cierto? Absolutamente. Y son instrumentos que definen las eras. Por ejemplo, la batería electrónica, absolutamente ochentero. Todos estos presintetizadores de los 60, también usados mucho en los 70. ¿En qué época habrá aparecido el Teremin? Que también me da la sensación de que es como, se experimentó mucho, a la par que con esa primera cajita que trajiste, que ya olvidé, el nombre a la que hoy he usado Bowie. Eh, Stylophone. Sí. Sí, se suena parecido. Pero el Teremin es mucho más antiguo, ¿no? El Teremin es muy antiguo. El Teremin es de principios del siglo XX. Claro. Porque, de hecho, es una tecnología que... Es una antena. Pero en esa época se experimentó, o sea, los Beach Boys usaron Teremin bastante en el Pet Sounds, ponte tú. Claro, en Good Vibrations. La gente que no sepa, el Teremin es un instrumento que no existe, con una caja que no se toca. Tú mueves tus manos como en distintas alturas y hay unas frecuencias que suenan, es como magia. Y a Michel Jarret también lo usa. Teremin es como una antena, digamos, y la antena responde a la vibración de las ondas. Entonces tú no lo tienes que tocar. Tienes que mover según las ondas. Claro. Y son, generalmente, el Teremin clásico tiene dos movimientos. Una mano controla el volumen. Ah. Digamos que suene bajito o que vaya subiendo. Y la otra controla la melodía, por así decirlo. Mientras tú más te acercas, es más grave. Mientras más te alejas. Es más agudo. Entonces, según tú, ¿cómo te muevas? Alucinaste y te da un sonido medio fantasmagórico. Sí. Es como muy envolvente. Pero igual acuático un poco también. También, claro. Pero se usó en muchas películas de terror de lo que hay en el cuento. Total. Mira, nos quedan dos minutos, querido colega. El reloj de arena ya nos está indicando. Sí, la dictadura del tiempo, como diría el palma que habla así. La dictadura del tiempo, un bosque de piernas. ¿Un bosque de piernas? Bueno. ¿Cuál son creativos los relatores? Sí, sí. Roberto de Negri, que falleció hace muy poco. Todos nos enteramos por todos los medios. Un periodista, productor, gestor cultural. Cuéntanos en qué radica la historia y la importancia de esta persona que aportó la música. Y la actividad cultural musical. Sí. Mira, el fallecimiento de Roberto fue bien sorpresivo. Absolutamente murió de un ataque cardíaco. No había cómo preverlo. Él no estaba enfermo ni nada. Y fue una pena porque él, bueno, él es de Arica. Llegó a Santiago, entiendo que en los años 90. Y aquí desarrolló como una preindustria de los conciertos de la música independiente. Hecho bastante a pulso. Con un grupo de amigos muy valioso y que tenían como esta pasión por la música para meterse en un emprendimiento que podía haber sido bastante incierto. Que era traer bandas que no estaban en el radar masivo de los medios de comunicación. Exactamente, claro. Yo me acuerdo haber ido a ver, por ejemplo, a grupos como Yo La Tengo, el año 2000 o 2001. Por ahí, sí. Él trajo a Fugazi, a Stereolab. Stereolab. Stereolab, sí. Eran grupos que, digamos, eran en su momento. Stereolab tocó como en el Escafeo, ¿no? Tocó en el Escafeo. Me gusta mucho Stereolab. En esa época todavía era Teatro Providencia. Teatro Providencia, exactamente. Claro, él hizo, gracias a él, provocó que muchos chilenos conociéramos varias bandas. Y en su momento. Y en su momento, claro. Y también tenemos que olvidar que, estamos hablando fin de los 90, principio de los 2000, no existía la industria de los festivales. Donde ahora uno puede ver todos los festivales de música y están llenos de todas esas bandas. Estas bandas pueden llegar, claro. En ese momento no era así. Era, digamos, una apuesta también monetaria totalmente. Así que fue una gestión que marcó a mucha gente. Bicenario el hombre. Absolutamente. Y tú lo mencionaste, Blanca, en la columna. ¿Tú lo conociste a Roberto? Sí, lo conocí. Me tocó alguna vez coincidir con él, trabajar con él. Mira, fíjate que yo había un programa en Vía X, una época que conducía a otra persona. Y yo tenía como una cápsula, como las columnas envasadas que hacen los columnistas ahora 25, que yo iba a la casa de las personas a que me mostraran su discoteca, sus vinilos, lo que escuchaban, la colección. Fui a la casa de Álvaro Enrique, fui a donde Titá, en Isabel Pua, fui a donde Fernando Mujica, que era un periodista que también trabajaba como en la música. Fui a donde hay gente que eran grandes coleccionistas de música y también le hizo una nota a Roberto de Negri. Y parece que era muy querido, parece que era muy simpático, muy querendón. Muy tela. ¿No es cierto? Sí. Creo que el reloj de arena nos dice... Que se acabó. Nos dice el reloj, nos dice la Gaby también por interno, así que esto se acabó. Pronto volveremos con más La Hora que no existe, un podcast. De Hora 25, muchas gracias Gonzalo. Un placer, un placer conversar con ustedes como siempre con este té de La Hora que no existe. Eso. Querida Blanca, compañera, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Listo. Ahí se ven. Chau. 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 Chau.